¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Volvimos a ser los grandes! Cabe destacar que Julio es el camarógrafo que está en la zona central de la cancha y siempre está así, con la cámara. Por eso lo he movido. ¿Qué estás diciendo? Estamos en el Mundial. No, no, Dios mío. ¿Qué le parece? Sí, estamos. Debuta y despedida, ¿no? No, no se va. Ya estoy de acuerdo con el Chapo. Y la despedida... Ya llegué, güey. ¿Qué haces tú, hermano? Que eres uno de los cimientos de este mugroso blog, por favor. Gracias. Descansen, el güey está devastado. Ah, eso sí, Dios mío.